Música Pensar en ti es lo que hago cuando me gusta Por no tenerte a mi lado, me hice amigo de la oscuridad ¿Dónde tú estás? ¿Dónde quiero a ti? Contigo Solo tú Más que solo tú Conta mi alegría, mi sueño, mi alma Un laberinto sin pie Y no logro la parte de mi corazón Solo tú Solo tú Vamos, Lati Vamos, Lati Vamos, Lati Vamos, Lati Vamos, Lati Solo tú Solamente Solo tú La que me gusta 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!